Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para que no me conozcan me dedico a la fotografía. Hoy volvemos a hablar sobre la Insta360 One Air, en la cual voy a salir por primera vez a la calle a hacer un hiperlapse con ella. Si no sabes lo que es un hiperlapse, aquí te dejo el primero que hice con la GoPro, que no es muy profesional, pero lógicamente es el primer hiperlapse que hice. Bien, hoy voy a salir con la Insta One Air y vamos a hacer lo mismo, pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy voy a salir a la calle a hacer mi primer hiperlapse con la Insta One Air, a ver qué tal sale. Voy a hacerlo de varias formas. La primera voy a generar un time shift, que es como se llama en cámara, que es generarte un vídeo con ese time shift, que no deja de ser un timelapse, a cámara rápida y en movimiento. Lo voy a hacer de varias formas. Lo primero que voy a utilizar es el Ziyun, el Crane M2, que por si no sabes cómo utilizarlo, aquí te dejo todos los vídeos que tengo sobre el Crane M2, que no tienen ningún desperdicio. Bien, sigamos. Lo que voy a hacer es crearlos de forma automática con time shift, a ver cómo quedan, tanto con el gimbal como a mano alzada. Y luego haré esos mismos timelapses en movimiento o hiperlapse, como quieras llamarle, con fotografías. Voy a realizar varias fotos en las cuales luego las empalmaré en un vídeo. Voy a coger ahora el gimbal, le voy a poner aquí la Insta One Air, lo voy a dejar por aquí atrás. De acuerdo. ¿Qué vamos a utilizar? Lo primero, el teléfono móvil. Para ello vamos a utilizar lo que es el PhotoPills. Voy a grabar la pantalla del móvil para que lo veáis. Y una vez que estamos en PhotoPills, aquí lo tenemos, yo he calculado que quiero hacer una fotografía cada 0,5 segundos, es decir, dos fotos por segundo, durante 15 segundos. ¿Qué pasa? Que para hacer un vídeo de 30 FPS a 15 segundos, tenemos que realizar 450 fotografías. Que si cada fotografía pesa una media de 12 megas, estamos hablando de 5,27 gigas. Es decir, vamos a llenar casi la tarjeta de memoria. No, es de 128. Pero casi llenaremos la tarjeta de memoria para hacer este tipo de vídeos. Así que acompáñame a la calle y vamos a ver cómo hacerlos. Por cierto, vamos a abrir la aplicación antes de salir de la Insta One Air. Vamos a grabar la pantalla y os voy a enseñar cómo configurarlo. Bueno, ya una vez que lo tenemos y estamos grabando lo que es la pantalla del móvil, como podéis observar, al tener la Insta One Air detrás mío, me está enfocando al cogote. Y lo primero que tendríamos que hacer es irnos a los ajustes de vídeo y aquí elegir lo que es el Time Shift, la resolución que queremos. En este caso yo la quiero utilizar a 4K a 30 FPS y en un superangular. Con eso ya lo tendríamos más que suficiente. Aquí lo tengo en modo manual con el ISO 400 máximo y un 30 de segundo y el balance de blancos en automático. Si lo quisiera hacer en fotos, me tendría que ir a foto, a los ajustes y aquí poner el modo de intervalo. La escala, en este caso, como lo quiero para vídeo, lo haría a 16 novenos, superangular y como veis no me deja hacer una fotografía cada 0,5 segundos. Lo mínimo son 3 segundos, pues le daría a 3 segundos y que me haga la fotografía en RAW y en JPG. ¿Por qué en este formato? Pues porque luego procesaremos las fotografías antes de montar el hiperlapse y os enseñaré cómo hacerlo. Ahora ya sí que sí chicos, nos vamos a la calle a hacer hiperlapses. ¡Suscríbete al canal! Me temo que aporto misión por ahora porque está diluviando y se estaba mojando el gimbal. He podido grabar muy poquito con el gimbal, pero bueno, ya lo vais a ir viendo sobre la marca. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya que estoy aquí refugiándome debajo de un árbol mientras está lloviendo por intentar hacer este vídeo, que menos que te suscribas a mi canal y me des un buen like, ¿no? Ya no es suficiente con que llueva, que encima está granizando. ¡Gracias! 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 No para de llover, pero bueno, mirad qué vista más chula tengo desde aquí. Bueno, ya una vez que hemos terminado de montar todos los hiperlapses, de grabarlos, etc., hemos llegado otra vez a casa y ahora nos iremos al ordenador a ver cómo montar todos los hiperlapses, tanto los de vídeo como los de fotografía. Para ello vamos a utilizar dos programas principalmente, Lightroom para revelar lo que son los RAW y Premiere para montar los vídeos. Así que vamos al ordenador. Una vez que tenemos ya todo el material importado al ordenador, como podéis observar, aquí tengo todos los vídeos que he grabado con la Insta360 y lo que son los timeshifts, si abro uno, aquí lo tenéis, como podéis observar es un vídeo normal y corriente, con sonido y grabado a un formato de 4 tercios. ¿Qué hay que hacer? Pues muy sencillo, lo arrastramos al Insta360 Studio, porque no nos queda otra, y aquí ya nos muestra unos parámetros que él mismo ha realizado. Podemos utilizar estos parámetros o, yo que sé, por ejemplo, aquí tengo otro timeshift que he creado, porque estos son los dos timeshifts que he creado, uno con el gimbal y otro a mano alzada, que es este de aquí. Este de aquí ya nos lo está marcando a 10x, que duraría unos treinta y tantos segundos, 32 para ser exactos. Como yo lo quiero a una velocidad determinada, le voy a cambiar y aquí, por ejemplo, estaría muy bien a 16x o incluso lo podría recortar un poco más a 32 y se nos quedaría en 10 segundos. Voy a realizarlos a mi gusto y luego también voy a exportar este tal y como me lo marca el proyecto, a ver qué tal sale. Una vez que ya lo hubiéramos terminado, lo único que tenemos que hacer es irnos aquí, marcar la resolución que queremos, en este caso lo quiero a 4K, que es 3840 x 2160. La tasa de bits se la voy a bajar, porque si no va a ocupar un montón de espacio, esto en disco duro con 20 megas me sobra, ya que va a ser para YouTube. Fotogramas por segundo a 29,97 FPS. El códec voy a utilizar el H.264 y le voy a añadir el Color Plus e intentar remover el grano. Luego aquí en Explorar seleccionaríamos la carpeta donde lo quiero guardar. Una vez lo tenemos, nos dice que el tamaño estimado será de 565 megas. Es decir, si ampliamos la tasa de bits, veis cómo va ampliando el tamaño hasta 4 gigas ahora mismo y no es lo que nos interesa. Así que lo voy a dejar en 20 megas, que ya está bastante bien. Y le daríamos a OK. Y ya nos abre la ventana de exportación. Cuando terminemos de exportar, os enseñaré los vídeos al final. Ahora nos vamos a ir a Lightroom y vamos a ver cómo procesar el hiperlapse que hemos creado con fotografía. Por otro lado, abrimos Lightroom y hemos importado todos los rows con los que hemos hecho el siguiente hiperlapse. Pero ¿cuál es el problema? Que hay 125 fotos de hiperlapse. Porque ha empezado a diluviar y no quería mojar el gimbal. Y esto en cuanto lo procese, pues serán unos 5 segundos de vídeo a 30 fps. No llega a 5 segundos, son 4 segundos y pico. Pero bueno, vamos a trabajar lo que son los RAW y ya por lo menos lo montamos. Escojo la primera fotografía. Bueno, lo voy a hacer a lo rápido. Escojo todas las fotografías a la vez. Y lo primero que voy a hacer es, en color, no voy a tocar nada. Pero sí, aquí le vamos a dar un día nublado. Y como podéis observar, nos deja un tono muy amarillo que no es lo que yo quiero. Nos intenta compensar, así que lo vamos a ir haciendo a mano. Y en este caso yo creo que hasta incluso a 4.500 de temperatura es prácticamente lo que veía yo con mis ojos. En magentas me voy incluso a 15 pasos, que es prácticamente lo que estaba viendo. Incluso podríamos, para compensar un poco la temperatura, subirlo o incluso un 5.200 para que se vea un poquito cálido. No sería el caso, pero bueno, es así. En exposición lo voy a bajar un poquito, no mucho, para que haya un poco de contraste. Le vamos a subir también el contraste. Las iluminaciones se las vamos a bajar. Y tener en cuenta que estoy procesando 125 fotos a la vez. Las sombras también se las voy a bajar un poquito. Los blancos también, vamos a jugar con ellos. Y los negros, un poco para acá. Que está bastante bien así. Textura, le voy a añadir un poquito de textura. Claridad también. En intensidad también le voy a subir un poco. Y en saturación también le voy a subir. Yo creo que con esto ya habría más que suficiente. Una vez que tenemos todas las fotos editadas, pues, y tenemos todas seleccionadas, le damos a exportar. Y para ello, las voy a exportar a su máxima calidad, que son... A 4000 de anchura, en este caso, si mal no recuerdo. Si nos vamos a bibliotecas nos aparece. O incluso por aquí tiene que salirnos lo que es el historial. Pero son a 4000 de ancho, que más o menos es lo que necesitamos para el 4K. Así que le doy al botón derecho y le damos a exportar. Nos pedirá la carpeta. Yo en este caso las voy a guardar en mi carpeta de vídeos. Donde tengo ahora mismo todo el proyecto de la Insta con los Hyperlapses. Y aquí creo una nueva carpeta que se llame Fotos. Y vamos a guardar ahí todo lo que son las fotografías de este Hyperlapse. En cuanto se terminen de exportar, seguiré con el vídeo. Una vez que hemos terminado de exportar las fotografías, abrimos Premiere y con un Control más I importamos lo que son las fotografías ya realizadas. En este caso, marco la primera y marcamos lo de la secuencia de imágenes y le damos a abrir. Como es un proyecto a 4K, suelo trabajar con Proxys y ahora nos va a abrir Media Encoder para poder rasterizar este vídeo a una resolución menor para poder trabajar bien con él. Ahora mismo nos está creando el Proxy. No creo que se demore mucho, ya que son pocos segundos de vídeo. Y una vez que termine, pues podremos empezar a trabajar con este Hyperlapse. Ya ha terminado de rasterizarlo, ya podemos cerrar Media Encoder y ya tenemos aquí el vídeo. Si lo arrastramos a la línea de tiempo a 25 FPS, vemos que nos dura 4 segundos, ya que eran 127 fotografías las que he podido realizar. Si le damos aquí al Play, vemos que además es una locura. Se ve súper rápido y apenas queda bonito. Para poder hacer este Hyperlapse bien, tendríamos que haber realizado una media de 450 fotos a esos 3 segundos. ¿Qué pasa? Que una fotografía cada 3 segundos, entre frame y frame, han pasado muchos metros de distancia y la verdad que no queda bien. Por lo tanto, yo no recomiendo hacer lo que son los Hyperlapse con esta cámara en fotografías, ya que no nos da la opción de reducir ese tiempo de 3 segundos. No nos deja ni a un segundo ni a medio segundo por fotografía. Por lo tanto, tenemos que quedarnos con la versión Timeshift de la cámara, que al final de este vídeo veremos el resultado de todos los Hyperlapses. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, estarás deseando ver los resultados de los Hyperlapses, ¿verdad? Bueno, pues primero decirte que hagas el favor de suscribirte a mi canal, ya que me he mojado mogollón hoy grabando estos vídeos y estos Hyperlapses, y por lo menos que me des un buen like al vídeo, que no es para menos. ¡Suscríbete al canal! Bien, ¿qué te ha parecido a los Hyperlapses? La verdad que cuando los grabas en el modo Timeshift y los procesas con el Insta360 Studio, quedan muy muy bien. Además, le puedes dar el efecto ese de desenfoque y quedan brutales estos Hyperlapses. ¿Qué pasa? Que cuando los grabamos en formato RAW, solo nos deja el temporizador hacer una fotografía cada 3 segundos. Eso quiere decir que se nos va a demorar mucho tiempo a la hora de realizar lo que es un Hyperlapse, y encima, aparte de que se va a demorar mucho tiempo, no queda bien, porque una fotografía cada 3 segundos son saltos muy grandes en el tiempo y se ve muy escalonado el tema del Hyperlapse. He probado en hacerlo tanto en RAW como en JPG y no me da la opción. El tiempo mínimo entre capturas es de 3 segundos. Por lo tanto, no recomiendo que hagas un Hyperlapse, a no ser que antes muy despacio, en formato RAW. Pero bueno, el tema del Timeshift quedan muy muy bien, ya habéis podido observar qué tal han quedado y qué bonitos han quedado. Y sí, la puedo recomendar para hacer Hyperlapses en este formato. Y bueno, ¿qué deciros? Pues si tenéis alguna duda o aportación al respecto, me la podéis dejar abajo en la cajita de los comentarios que estoy dispuesto a leeros y a comentaros a todos. Y poco más, chicos. Como siempre, si os ha gustado el vídeo de hoy, espero que me deis un buen like. Por aquí abajo, como siempre, en mis redes sociales. Por aquí, mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Y por aquí, algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más, chicos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.